Me gusta más, me gusta mucho. Está más suave que el otro. Está muy rico. Muy diferente, sí. A mí me gusta más el primero. A mí también. Tiene más sabor. Este parece café americano, parece café de milita. Y el otro parece café normal, así que bueno. A mí me gusta mucho más este, que es más amargo. Este está un poco como quemado. O sea, este estaría bien que fuese más intenso, pero el sabor es más agrable. Tiene más cuerpo. Este es como más aguachirre, no sé. Y a mí me gusta más el primero. Me quedo con el segundo, porque el primero me ha parecido bastante amargo y aparte no tiene nada de cuerpo. Me quedo con este yo. Este lo noto más a fruta. Tomate. ¿A qué os recuerda cada uno? A una mañana de primavera. Este más a regaliza, a chocolate. Y este puede ser un pelín más afrutadito. A mí me gusta más este porque me gustan los cafés intensos. Este parece agua sucia, pero en cambio está más bueno. Yo sí me gusta más el café así un poquito más fuerte, quizás ese me gusta más. Yo me quedo con este. Este lo noto demasiado amargo. De color me atrae más este. Tiene muy poco sabor, está como infusionado con los dos, igual así. ¿Tengo que elegir? Sí. No te fies de las apariencias, este quizás me ha gustado más. Te voy a decir lo que pienso, ¿eh? Este es un café fuerte. A mí como me gusta el café me quedo con este. Me gusta este como un café más normal como este. Este es más café, café. Tiene otra amargor, otra espesor. A mí no me gusta. Yo con el último. Yo el primero de allá. Es un poco como si fuera un té. A mí me gusta más. Ninguno de los dos me gusta mucho y el que más me gusta un poco es ese. Ese no. Me parece que es como muy amargo y no tiene dulzor. Tiene un toque afrutado. El gusto se me va más hacia los lados que hacia el final. O sea que te quedarías con este. Sí, he acertado. Sí, este me gusta más. También yo veo más negro. Uy, son muy distintos. A mí me gusta mucho más este porque es mucho más fuerte, tiene mucho más cuerpo. Coincido. Este lo tiene todo para mí. Beta es más ligero, pero tiene un final más de chocolate. Yo me quedo con Beta. Este claramente está hecho en filtro y este está raro, no sé. Este es un café de alta calidad, ruandés, tostado por Right Side Coffee, que es uno de los mejores tostadores que hay en España. Y este es un café hecho con las cápsulas más baratas del supermercado. Me puedo dedicar, ¿no? Lo ves claro, ¿no? Lidl. De Lidl. Lidl. Efectivamente. Que las veo, Lidl. Yo supongo que también el sabor que estamos acostumbrados es a ese, ¿no? Nos tenemos acostumbrados al café malo. Mi economía familiar va a ir estupendamente. ¿Sabes que estoy tan acostumbrada a tomar el café de bar típico de Barcelona, que es este, que tengo el paladar súper acostumbrado? Nos lo tenemos que plantear, ¿eh? Nos falta mucha cultura de café. ¿Me lo puedo tomar ya ahora? Sí. Vale.